¡Hola niños y niñas! Me presento, soy su amiga Emily, animadora de infancia y adolescencia misionera. En este día les invito a conocer a los santos a través de estos pequeños y animosos videos. El primer santo que vamos a ver en este día es Carlos Acutis. Carlos Acutis nació el 3 de mayo de 1998 en Londres, Reino Unido, en el seno de una familia italiana. Originaria de Lombardia, sus padres Andrea Acutis y Antonia Salsano se encontraba en Londres por motivos profesionales. En el momento de su nacimiento, sin embargo, tras el nacimiento de Carlos, La familia Acutis regresó a Italia en septiembre de ese mismo año, para más tarde instalarse a la ciudad de Milán. Ahí asistió a la primera escuela primaria y secundaria, con las hermanas Marcelino. Luego fue al Liceo Clásico León XIII, dirigido por los jesuitas. En la capillanía de la escuela secundaria, ejerció cierta influencia con su ejemplo, lo que haría que más tarde fuera destacado por el plantel docente de la institución. Acutis transmitió en particular la importancia que tenía para él la Eucaristía, que según él es calzada que lleva al cielo. Fue criado en una familia tradicional, pero no practicante. A temprana edad, mostró su gesto por la piedad y rezar en las iglesias. Durante los viajes, familiares solicitaba a sus padres visitar a los santuarios de la región. De joven, tuvo una devoción por la Eucaristía y por la Virgen María, a quien luego definió como la única mujer de su vida. Se interesó por la historia de las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes y de la Virgen de Fátima. También estudió la vida de los santos, entre ellos Luis Gonzaga y Tarcicio. En particular, se interesó por Francisco de Asís, Antonio de Padua, Domingo Sabio y los tres pastores de la Virgen de Fátima, Francisco, Jacinta y Lucía. Su madre se apuntó a unas clases de teología para poder contestar las cuestiones que Carlos le planteaba. Como aficionado a la informática, ideó y organizó un material audiovisual relacionado acerca de la Eucaristía y los milagros eucarísticos. Fue precursor del uso de estos materiales para la difusión de sus contenidos religiosos. Tras dos años de investigación y viajes, en los que también participaron sus padres, elaboró una de sus obras más importantes, una exposición sobre los milagros eucarísticos en el mundo. Su trabajo recoge un total de 136 milagros eucarísticos, reconocidos por la Iglesia Católica, con fotografías y descripciones. La exposición se inició en un sitio web, pero posteriormente se materializó y se ha difundido por los cinco continentes. Solo en los Estados Unidos ha llegado a varias parroquias y universidades. También a algunos de los santuarios marianos más famosos como Fátima, Lourdes y la Villa de Guadalupe. Bueno amiguitos, espero que les haya gustado este pequeño video. A mí me encantó. Espéranos con un siguiente video. ¡Muy pronto! ¡Los esperamos!